Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación Demuestra por parte de la Corte Constitucional, con todos mis respetos, una posición ultraconservadora que no obedece a una verdadera protección de derechos. Por otra parte, una vez que se decretó o se sentenció por la Corte Interamericana sobre el particular, directamente el Estado, la República de Costa Rica, tendría que haber aplicado, eliminar todas las restricciones y libremente se debería desarrollar con una regulación médica, eso sí, es decir, lógicamente con los requisitos médicos y sanitarios que correspondan, pero nada más. Eso sería cierto si hubiera una restricción de derechos. Cualquier restricción de derechos humanos y de derechos fundamentales tiene que ser por ley, y además por ley del máximo nivel. Ahora bien, cuando lo que se hace es regular para proteger los derechos humanos, no hay ninguna reserva legal. Lo que se está haciendo es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, es decir, posibilitar la aplicación de la misma. Por tanto, es una artimaña que está fuera de lugar. La realidad es que llevamos 15 años, o casi no, 20 años prácticamente, dando vueltas, generando una indefensión y una limitación que afecta al derecho de igualdad, porque quienes están utilizando la técnica de fecundación in vitro son aquellos que tienen medios económicos para pagárselos fuera de Costa Rica. Y quienes no pueden, se les está privando de un derecho a tener y formar una familia con base a unos argumentos pseudo jurídicos que no se corresponden, ya no siquiera aquí dentro, sino con cualquier país del mundo donde este tema está más que superado. Es una contradicción que estemos en San José de Costa Rica, en la capital de los derechos humanos, porque se acoge a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además es una Corte de Derechos Humanos la más progresista del mundo, que ha sido ejemplo y sigue siendo ejemplo como un verdadero paradigma para todas las demás Cortes de Derechos Humanos del mundo, y que se confronte desde una posición netamente política ultraconservadora, que escenifica más un atavismo religioso, pseudo religioso que otra cosa, y que, insisto, somete a decisiones políticas de mayoría lo que es algo universal, emanado de la propia esencia del ser humano, y desde luego de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y de la Convención de Derechos Humanos del Pacto de San José. Por tanto, el discurso que se está sosteniendo, que se está manteniendo, esconde esa animadversión hacia los derechos de la mujer a poder engendrar libremente con su pareja o con quien ella desea hacerlo una nueva vida. Poner dificultades a ese mecanismo es totalmente una locura, porque fíjese que ni siquiera estamos hablando del aborto o algo de esto que puede generar más polémica. Es lo contrario, es absurdo, es de locos, pero lo cierto que se está produciendo, y yo creo que cuanto antes cese esa situación, será una realidad en la que realmente se esté defendiendo los derechos humanos. ¡Gracias!